muy buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores quisimos hacer un comentario aparte del que siempre hacemos temprano y es para que hablemos del tema o de la frase la tarjeta doble que se habló tanto al principio de este gobierno sea la tarjeta doble antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también de él le gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor que andan del mundo sin lugar a equivocarme vamos a aprovechar primero antes de comenzar con el tema enviando unos saluditos porque es nuestra costumbre alguna persona que siempre nos escriben por instagram tenemos por acá a maría fernández buenos días senenda payan buenos días la patricia ls la patricia la peri la perita buenos días albanir y romero de la cruz buenos días lidia rodríguez buenos días y nilson mota buenos días meri saluditos y damari guerrero señores ustedes sabían qué que creo que más de un 85 por ciento de la persona que nos siguen por acá por este canal son mujeres y creo también que más de un más de un 85% de las personas que nos siguen también son mayores de los 35 años de edad o 40 años de edad posiblemente bueno sin más preámbulo vamos a comenzar con el tema menos todavía existe una confusión en la tarjeta nueva la que están entregando ahora y la diferente de tarjetas que entregaron antes como la verde la gris la gris y una que era de pago único que se llamaba así y a la nueva y la gente piensa que hay una diferencia entre esas tarjetas a la nueva le dicen doble y a las otras le dicen la verde la gris y pago único señores y quiero que sepa que en sí no existe para el programa superarte no existe una doble la tarjeta doble en sí no existe lo que existe es el programa superarte y toda esa tarjeta dependen de ese dicho programa toda la tarjeta no importa el color que tenga no importa cuando hayan dado son parte del programa superarte pero a las últimas que han estado entregando le dicen la nueva porque son no beneficiarios pero déjenme decirle que yo creo que es momento de olvidarnos del calificativo la doble o porque nunca fue ninguna doble y o de o de la nueva tampoco se le debe decir la nueva o la gris y es no señores dejemos eso todas son parte del programa superarte bueno pero entendemos que ya cuando se haga el cambio que no sabemos el tiempo que duren haciendo el cambio esperemos que todas vengan del mismo color para que para que todas vengan del mismo color para que la gente deje esos calificativos que tienden a confundir a muchísimos beneficiarios y señores hay mucha gente que se confunde cuando le hablan de la tarjeta por ejemplo si una persona tiene la tarjeta gris entonces piensa y pregunta y a la y a la gris le ponen bono gas el que no tiene pregunta que si a la gris le ponen bono gas señores a cualquier tarjeta se le puede poner cualquier subsidio tienen que saber cualquier tarjeta puede recibir cualquier subsidio pero la gente tiende a confundirse por ahí señores quiero que sepan quiero que sepan que con respecto a la actualización de datos que nosotros estuvimos hablando en diversas ocasiones o no en diversas ocasiones hicimos un vídeo tutorial para que la gente cambiara su correo cambiara su dirección si era que no si era que estaba mal pusiera su número de teléfono o sea la actualización de sus datos de contacto prácticamente que en la plataforma de ades en línea están desactualizados hablamos hace varios días nosotros hicimos un vídeo tutorial con respecto a ese tema y quiero que sepan que lo vamos a hacer de nuevo y lo vamos a hacer específicamente y centrado más centrado en en esos detalles será un vídeo corto es posible que no dure ni siquiera dos minutos y lo estaremos haciendo en un próximo vídeo muy pronto posiblemente para la 12 para que porque veo también que mucha gente que me ha estado contactando con respecto a ese tema porque ha estado teniendo problemas señores y quiero que sepan como yo mantengo mi cara mi cara mi cara siempre bien limpiecita bueno es porque yo uso la crema araceli la crema araceli viene en diferente tamaño lo que hace que se adapte a su bolsillo y lo mejor de todo es mire elimina las manchas los barros y las espinillas y déjenme decirle que si usted utiliza la crema araceli en menos de una semana usted estará viendo muy buenos resultados pero araceli no solamente vende la crema también vende un jabón para lavarse la cara y un protector solar y miren ese gotero que ustedes ven ahí eso es un aceite para el pelo señores mujeres pida su aceite ese aceite es ante caída y ayuda con el crecimiento esperamos que las damas las damas que le estamos dejando ese número de teléfono por ahí porque araceli hace envío a nivel nacional haga su pedido de manera inmediata para que inicie señores este nuevo año en 2023 radiante y como nuevecito verdad bien bonito y bonita porque no solamente con respecto a la crema no es solamente para para las mujeres como unos productos que por acá la crema araceli usted se la puede poner no solamente en la cara si usted tiene las asilas muy oscuras y usted entiende que se la quiere aclarar pues usted la puede utilizar en cualquier parte del cuerpo porque aclara cualquier parte del cuerpo la crema la sella niñores fue un placer compartir esta información con ustedes nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo